El lazo pechosa quietud del suburbio parado en la esquina Que me vio nacer mi barrio testigo de tantos misterios De amores que nunca pudieron ser Hay un horizonte durmiendo en la prida Las luces del alba no quieren prender Hay un par de piernas que buscan comida Yo veo a mi vida pasar como un tren Yo me fui a buscar otra esquina Pa' ver la vida pasar Para olvidarme de tu sonrisa Y de tus ojos junto al portal Y después de vivir tantas vidas Mi vida vuelve a comenzar En estas calles En tu sonrisa En esos bailes de carnaval Una de manjuana Fiestas en el patio Los lentos la risa Llorar y vivir Y ese corazón dibujado en el árbol Que hoy por un ratito volverá a latir Quizás este barrio la noche se asombra Al verme en sus calles Mil años después Buscando los retos sin voz Ese antiguo dolor Ese antiguo dolor Esa historia de amor Que no fue Yo me fui a buscar otra esquina Pa' ver la vida pasar Para olvidarme de tu sonrisa Y de tus ojos junto al portal Y después de vivir tantas vidas Mi vida vuelve a comenzar En estas calles En tu sonrisa En esos bailes de carnaval Otra esquina La familia Yo me fui a buscar otra esquina, para ver la vida pasar Para olvidarme de tu sonrisa y de tus ojos junto al portal Y después de vivir tantas vidas, mi vida vuelve a comenzar En estas calles, en tu sonrisa, en esos bailes de carnaval Otra esquina Otra esquina